¡Hola a todos! ¿Cómo les va? La verdad que es un placer arrancar el programa del día de la fecha con muchísima información del deporte. Nos vamos a centrar mucho en lo que dejó el fin de semana. En cuanto a jugadas, polémicas, la verdad que hubo mucho en una fecha y sobre todo en muchos partidos diferentes que vamos a estar analizando en el día de hoy. Además también vamos a estar hablando del movimiento, los rumores que después terminan siendo noticias, rumores que después muchas veces terminan siendo noticias y otras veces terminan siendo rumores. Cada vez que llega esta parte del año, como al principio de la temporada, siempre hay nombres que suenan en uno o en otro club o nombres que pueden llegar a reforzar los planteles que ya también están pensando en la parte final del año y también la economía del país y de los clubes no deja de ser un factor importante para el armado de los planteles, hablando de fútbol. Claudio tiene mucho y ahí hizo una recorrida allí con dirigentes, cuerpos técnicos para ver en qué situación se encuentran algunos jugadores o qué posibilidades tienen de cambiar de camiseta. Vamos a estar hablando seguramente de algo de básquetbol. Hoy también juega, recordemos, a Atenas. Mañana juega Esportivo Suardi tratando de ponerse al día para saber cómo van a quedar nivelados también los play-offs. Es importante saber cómo se van a enfrentar. Si bien no significa que terminar primero como lo está, y ya lo aseguro nueve, va a ser el campeón. Aquí en la Morterencia ha quedado y han quedado muchas muestras de que, como pasó con Unión de San Guillermo, siendo octavo terminó siendo el campeón. Así que hay una paridad bárbara. Y sabíamos, hablábamos de que teníamos mucha fe de que Cristian, con un nuevo look, con un nuevo peinado, podía ser protagonista el día domingo. Lo que el tipo quería correr de día, corrió y terminó segundo. Segundito a Jay, sin posibilidad de ser campeón, pero nosotros le seguimos haciendo el aguante. Vamos a ver qué número lleva el año que viene. No, el año que viene. Este año. La verdad, sabíamos, Cristian, nosotros teníamos mucha fe de que lo íbamos a ver adelante. Explotó el rating televisivo, gracias a la actuación de Monar. Esto hablando en serio. Quédense, porque es un carrerón. ¿La día noche? Sí, muy buena carrerón. Buenas tardes. Un carrerón. Y esto no, 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 porque es él. Porque yo te digo la verdad, anoche, porque estaba con vos, Carlos, en la transmisión de Deportes, puse un ratito, escuché que Matías Franco iba primero, pero después se ha dado una carrera linda. Sí, la serie y la semi también. La serie no la vi, vi la final. No, la final la verdad que fue muy linda. Bueno, después la vamos a ver, pero cambió de... Los punteros cambiaban a cada rato, así que la verdad... ¿Cuatro hubo? Estuvo Eisenach, Franco y... ¿Vos llegaste? No, yo no llegaste. ¿No llegaste en un momento? Ahí, ahí, ahí. Ah, cuando vos estás por llegar... Yo venía segundo, cuando quedaba tercero, pasaba segundo. Cuando quedaba tercero, pasaba segundo. Pero no, tres. A mí me daba la sensación de que hay una jauría por ahí adentro. Oiga, una cosa loca. Hay algunos que vuelan, ¿no? ¿Verdad? Que ya voy a ver después de lo que le digo yo. Ustedes, los que saben de deporte motor, no sé, que ustedes saben que... Yo me animo a decirlo, ustedes no. Ustedes no. No, pasan la técnica, todo, así que... No, no, está todo bien. De hecho, en las carreras profesionales de fin de semana había autos que no daban la altura y eran recargados. Y son hiper profesionales, ¿no? Y por eso está la verificación técnica. En los menores, un ganador en pista y en los papeles hubo otro. Todo, exacto. Ramírez es el chico que ganó en pista, pero bueno, cuando fue a la técnica no estaba en reglamento el auto, así que bueno, se excluyó a Ramírez y ganó Valentín García. Así que quedó todo para los García el fin de semana. También, hablando mucho de deporte motor, teniendo en cuenta que está Cristian, además tuvo mucha actividad. En el minuto nada más vamos a escuchar a Gastón Danieles, que tuvo una muy buena actuación, pero antes también una triste noticia que tiene que ver con el fin de semana en el deporte motor, algo de lo que ocurrió en Esperanza, un accidente que se vio, y vamos a compartir, Cristian, que fue en qué categoría. Bueno, la categoría de los troncos y es el TC2000 que está corriendo esta categoría y bueno, ahí venga el accidente. Esto ocurrió en la localidad de Esperanza, en el circuito de los toboganes. Al final de la recta, bueno, se tocan dos autos y bueno, lamentablemente uno de los autos sale hacia el lado de afuera, donde bueno, pasa las medidas de seguridad, atraviesa también lo que es el tejido olímpico y lamentablemente hay un ex frigorífico en esa parte, donde bueno, hay una pared importante y bueno, lamentablemente el auto llega hasta ese lugar, fíjense, pasa las barreras de condición y pega con la parte del techo, más que todo en lo que es esa pared y bueno, lamentablemente el piloto lo sacan con vida, pero cuando iba al hospital fallece. La verdad que es algo no muy lindo de ver y de que pasen las categorías anales. Este era un forescore, Lisandro Boxler, era el piloto, 37 años de edad, de San Jerónimo Norte, y bueno, lamentablemente pierde la vida en un toque de carrera, me parece que es un toque, se montan las ruedas y ustedes prestan atención y bueno, lamentablemente cuando se montan las ruedas sale hacia la derecha y bueno, ahí pasan las barreras de contención y lamentablemente choca contra este muro, decíamos. Por ahí se habla del tema de las medidas de seguridad y demás, pero bueno, habría que analizarlas bien, habría que estar, ver bien ahí. Ahí en una de las fotos se ve como que hay un talud de tierra y hay unas cubiertas puestas para evitar el choque y lamentablemente esas cubiertas las toque y le hace como de trampolín al auto para salir hacia el lado de afuera y bueno, pasa lo que estamos viendo. Pero bueno, lamentablemente un hecho muy doloroso que bueno, cuando pasó todo esto ya se definió de terminar la competencia, se dio por finalizada y bueno, la verdad que un saludo grande a los familiares de Lisandro que bueno, no están pasando un buen momento. Sin ser un experto en seguridad, pero me interesa mucho, veo mucho automovilismo, noto que el auto va muy rápido, nunca se detiene en la leca, en la tierra arada. No está tan arada como para esos autos pareciera. Porque siempre es mejor que el auto se trabe y tumbe a que no siga en velocidad. ¿Se entiende lo que digo? Si vos tenés la tierra más arada, el auto, por lo general, ¿qué pasa? Va, se traba y vuelca y lo apoya el auto, que es lo que aquí me parece que no pasó. Nunca detuvo el ritmo, la velocidad. Sí, inclusive si ustedes se fijan sale como derecho el auto hacia la tierra arada. Pero fíjate la tierra arada, Cristian, no la detiene, no lo para, no lo para. Ese es el sentido de la tierra arada, ¿no? Ese circuito está muy cerca donde se corre el desafío salado paso a las piedras. De hecho, hay algunas veces que el recorrido, entras, utilizas una parte del circuito, una vez lo hemos utilizado, y a veces se pasa por el costado y hay competencias. Está muy cerca un basural también. Claro, está cerca el basural. El camino que va al basural también está cerca el circuito. Este es el circuito. Y ahora me estoy dando cuenta, ahora que vos estás contándole lo del frigorífico, esa construcción que vemos donde pega el auto, que es el frigorífico, el viejo frigorífico. Pero el tema de la suerte justo está de esa parte ahí, porque si en otro lado pasaba del arco al campo, ¿no? Sí, bueno, justo. No había gente tampoco ahí, ¿no? Porque si hubiera habido gente, ya ha sido otra gente. A mí lo que me llama la decisión es que no detiene nunca la velocidad. No. No hay contención, no lo para la tierra arada. Que la función de la tierra arada es para eso. Pero bueno, no soy un experto en seguridad, si acá estamos lamentando una víctima. Y es raro cómo sale el auto también, ¿no? Hacia afuera sale muy fuerte. Muy fuerte. En una curva. Te pareciera que va acelerando. Sí. Saliendo y como que levanta hasta más velocidad. Hay que ver qué es lo que le pasa también en el tema del auto, ¿no? Claro. Bien. Ya seguimos con más deporte de motor. ¿Usted tiene novedades? ¡Oh! Vamos nomás. ¿Hasta qué hora tengo? ¿Y hasta cuándo los va a guardar? Hasta las dos menos cuartos tengo. Hasta que usted me diga. Cuando usted diga empezamos. ¿Hay alguno que empezaron con la escobita? ¡Epa! ¡Epa! Nombres reconocidos que no van a seguir en la Liga Regional. Clubes. Hablé con muchos entrenadores. Faltan de ofensas. Bueno, pero algunos ya piensan en lo que viene. Sí, sí. Para que los jugadores también vayan buscando otro club. ¿Se acuerdan de Tito Ramírez? Sí. Que pasó por Porteña. Estaba en las Peor. Sí. No va a continuar. Fue una cuestión de presupuesto. Porque sale muy caro. Y ya avisó a la gente de las Peor que no va a ser tenido en cuenta para la segunda parte del año. Bueno, lo que dijimos por aquí también, ¿no? Y un título del básquetbol que estoy terminando de chequear. Bombazo en Esportivo Suárez. Ah, vi lo que escribió Cajal. Muy lindo. Anoche charlé con él. Me dejó un audio muy lindo que utilicé hoy en la radio. No descarta de jugar un ratito. Ahí en Santiago. Ya está en la capital. Él radicaba con la familia. El hijo está acá en Suárez todavía. Y él tiene muchos amigos. Ahí que jugaron muchos años en Liga. Y quizás, juez, se dé. Pero no vuelve. Ya se despidió. Y dejó así un lindo mensaje. Y le dejo esto como noticia fuerte. El domingo hizo la mudanza a Calderón. El jugador figura en los últimos partidos deportivos. Le adujo a los dirigentes desde un cierto cansancio. De que quería estar cerca de la familia. ¿De dónde es? Creo que es de San Jorge, Juan Manuel. Pero no... Sí, me parece. Por ahí o por ahí. Lo que sí decir, que hablé con el jugador, no descarta jugar estos últimos partidos. O sea, que terminaría la apertura. Es lo que no se sabe. Él le pidió a los dirigentes de irse a descansar. Y la madre es brasilera. Él puede hacer el pasaporte. Y me dice, sería una buena alternativa para continuar mi carrera en Brasil. Hoy por hoy, ¿por qué digo bombazo? Porque es un jugador... En Brasil no permite doble nacionalidad. Eso es lo que me dijo el jugador. Viste que por ahí podés tener doble nacionalidad. Te digo, porque mi cuñado vive. Ya está casado con una... Pero para actividad deportiva también. No me lo descartó el jugador, que podría ser... Es una u otra. Es una u otra. No, bueno, si no sería como extranjero. Claro. Claro. Y vos ocupás lo que no quieren muchas veces los clubes, no ocupar plazas extranjeras. Y más que todo, teniendo la posibilidad de él, teniendo la madre. Sí, le llevaron un montón de ofertas. De acá. Del país en general. Sí. Incluso de esportivo, obviamente. Pero bueno, esportivo está en eso de... El tema es Calderón de Cervasca. O sea, aquí Andreoni se fue para jugar lo que queda de la apertura. Bueno, bien. Hoy le pueden dar alta médico a Braida. Nahuel, Gastón Fino. Vico continúa. Enrigada. Mi amigo. Mi amor. No descansó. Jugó el viernes, jugó como 30 minutos. Va a jugar todo lo que juega esportivo. Lizarra pidió un mínimo descanso. Y ese sería el plantel deportivo. Con Fernández también. Más los chicos sub-17 que integran el plantel. Esta es más o menos la... Me hacé dudar un poco, por favor. ¿Qué dijo? Me hacé dudar un poco. Ah, sí, bueno, tiene duda la dirigencia esportivo. Zurdo, con rigada y todos los soldados atrás vamos al frente. Sí, sí, vos, rigada. No descansó. No tiene cara de estar cansado. Jugó el martes y... Bueno, eso fue el viernes. El reconocimiento, la camiseta que le dio a Cajal, dirigentes y el plantel deportivo. Sí, un hermoso... ¿Tú, Gustavo Pinetti? Sí, emotivo. ¿El aire? No, no. ¿El aire? No. ¿Es Paci, no? Que nos ven mucho en Suardi. ¿Tiene un aire? ¿Pero tiene un aire? No. Yo no tengo confianza. Sí, tiene un aire frío, calor. Tiene un aire. Pero si vos lo veas así. Digo, la verdad, yo creí que estaba gustado. Sí, hermoso momento se vio el viernes previo al partido. Este grupo dirigente con este grupo de jugadores que quedaron marcados en la historia. Qué compañero, ¿no? Grande. Como para no festejar. Sí, sí. También leí lo que escribió el zurdo, muy bueno. Sí. Sí, después hubo una cena, después del partido, bueno, se despidieron. Bueno, ya Martínez y Cajal emprendieron su vida. Y bueno, lo de Calderón el fin de semana, no se descarta que juegue los playos, pero sí tendrá que reestructurar un poquito, ¿no? Yo quiero ir al gimnasio que va Caco. ¿Cómo creció? No, no, pues está inflado. ¿Cómo creció Caco en este? Me tiró el Caco. Me tiró el Caco. Yo no lo veo, lo veía antes y ahora lo veo más armadito a Caco. Yo la verdad que... Pero la culpa la tiene Gandolfo, Braida, allá el padre del jugador. Que lo llenan de vicio. Lo llenan de vicio a Caco. Antes era el gorila. Se lo merece. Se vestía de gorila. Lo que pasa es que el gorila, te acordás, lo agarraba en pedano. Está como... Le salió todo sucullido. Y quería eso del físico, va. Está grandote. Esa foto pasa al recuerdo histórico. Así que bueno, veremos, porque también va a haber nueva de los demás clubes, ¿no? Un poco también en esta foto destacar lo que escribió el zurdo, ¿no? Más allá del resultado deportivo. El grupo humano. Sí, y hay dirigentes que se hicieron dirigentes porque los hijos jugaban. Los hijos se fueron y siguen siendo dirigentes. Y la gran mayoría son todos exjugadores del club, de la subcomisión. Importantísimo. Bueno, el cuerpo técnico, exactamente. Es más, algunos fueron juntos. Exactamente. Dirigentes y... Sí. Sí. Bueno, habla un poco también de esta también unión que hay entre todos. Y sentido de pertenencia. Sí. Se dio todo junto, ¿no? Sí, sí. Se dio todo junto. Bueno, también te acompaña los resultados más fáciles. Los cruces también se te dieron bien, llegó bien, bueno. Bienvenido sea que también, así como en su momento hablamos del buen momento basquetbolístico de Unión de San Guillermo en ese momento, bueno, nueve, ya sabe lo que es que hablemos bien de nueve a lo largo de su historia. En su momento tiro también en los torneos nacionales. Bueno, en este caso lo de esportivo no es un dato menor llegar a la final de la segunda categoría. Y para los equipos de nuestra zona, le decimos que de los tres que jugaron el federal, porque esto es importante, dos quedaron eliminados anoche. El Seibo y Almafuerte de Las Varillas. Entre los cuatro mejores está Bochas. ¿Por qué digo esto? Ojo que si Bochas asciende... Libera un cupo. Claro, libera un cupo. Porque ahí va a ir nueve, ahí está Juan de Unión de San Guillermo, el pre-pre-federal. Y si los invitan a los que están en la segunda categoría, ¿no se liberan más cupos? Ya, es que sabés. No, 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 no. ¿Sabés algo? No, siempre hay invitaciones. No me mientas. No, no, no. No me mientas. A ver. A ver, para parado. No, no, no. No tengo nada. No, no, no entiendo la ley. Mirá, no tiene papel. Quiero decir algo, que siempre hay invitaciones porque hay equipos que se van a bajar. Sí. La plaza que tenía esportivo no pertenece más al equipo del sur, sino pertenece a la ADC, que quiere decir que esportivo tranquilamente va a tener plaza. Negociar con la ADC. Y ver, claro, y ver si te dan un préstamo, si la querés comprar. Bueno, todo es negociable más en tiempos complejos donde se dice que muchos equipos de la Liga Argentina se bajan. Sí. De ahí verán. A partir de ahí, yo creo que mirarán, como decías antes. Libre de deuda. Tal cual. ¿Rendimiento deportivo? Todo, todo. Cantidad de público, comportamiento. Es un todo. Es como las carreras de auto. Vos tenés que tener, como todo evento. Pero yo no creo que esportivo juegue la máxima categoría del país. ¿Quién invitan? Si lo invitan, no, no. No tiene la estructura todavía, me parece, como para poder jugarla. Bien. Si repetiré esta. Si repetiré esta, claro. O sea, jugar esta categoría, repetir esta campaña va a ser muy difícil. Quizás se quiera firmar en esta para después, en el correr del tiempo, ahí sí. Y económicamente, ¿cuánto más se necesita? No te tenés idea de... Son como 50, 60 millones de razones más. Ah, claro. Si bien empezás a recibir a percibir dinero en la tele. Claro. Ya la A empezás a percibir dinero en la tele. Ya te televisan más en televisión, como te dice Sport, que te televisás, que vos podés vender a otro precio de la publicidad. Pero son otros números. Cuando me dijeron el dirigente... Sí, sí, son otros números. El plantel es otro costo. Los costos del plantel también. Tal cual. La figura que tenés. Mucha la diferencia que tenés de cuando pasás en una sola categoría. Si es un plantel profesional, no semi-profesional. Porque acá tenés chicos que... Bueno, los chicos llegaron el martes a jugar la final, los que trabajan en el club, a las 5 o 6 de la mañana del miércoles. A las 4 de la tarde, Braida y Fino ya estaban dando básquet en el club. Sí, los vi. Viste que yo lo publico en una imagen. Esas cosas no podés en la liga. No. Y el viernes jugaron. Si Atenas quedaba afuera, el viernes Lucas Ar, Buemo, Montero, no iban a jugar para Atenas contra Bolívar de Carlos Paz. Porque son profesionales. Claro. Y estos juegan todas las competencias. Bueno, todo esto es lo que tiene que hacer. Los otros podrían ser. El único que hay que cuidar es Lucas Ar. Yo fuera el técnico de Atenas... Perdón, perdón. Lo llevo a mi casa. Le digo, ¿qué querés comer? ¿Qué finales? Le pongo dos mozos. Termine los colegios. Sí, una cociendita. Bien. Ya hablamos un poquito más de cómo aprendió este, ¿no? No. La voy a traer información. Perdón, perdón. O sea que la lupa tiene... ¿Se puede hacer un primer plazo? Tiene promoción la lupa, Manino. Ya. ¿Ha parado? Parado en todos los seres. Antes te dijo sentado. En la pre-pre-lupa. A ver, a ver, ¿qué promoción trajiste? Vale la... Que conce, que no es culpa de mí. Vos me habías dicho otra cosa. Sí. Pero de Leila acá, no le hagas caso, Cotto. Cotto no manda ni en la casa. No, porque Claudio trae información y yo traigo información, pero de la gente serotonina... Espera, te pongo de esporte, no de romper. No, no. Yo doy la información de la gente serotonina. Ahora que viene el día del padre, bueno, hay unos combos que yo le voy a expresar acá. Ah, usted que... A sus señoras, por ahí que quieren ir a comprar algo, bueno, le digo... Señora, hija, hija. Como que de lejos, eh. No veo. El Combo 1 tiene una remera básica, un perfume y una fragancia. Recuerde esto. 23.700 pesos. No, no, nada. Nada, hágame uno mismo. Yo le voy a regalar a Claudio. El Combo 2, un suéter o una polera más un perfume más una fragancia, 24.600 pesos. Y el Combo 3, un suéter premio, un suéter premio más un boxeo más una fragancia, 32.000 pesos. Obviamente que el pago en efectivo tiene un descuento, obviamente. ¿Más todo eso? ¿Dónde es esto? Esto es el serotonina. Serotonina, pero ahí en la dirección. En la esquina. En la dirección. Si yo estoy en Porteña viendo y vengo para acá... Estamos hablando conmigo. No, 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 no me saques. No, 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 no me estás leyendo. ¿Sabés por qué no cierra con vos? Me estás leyendo. ¿Cómo le diría suéter? ¿Cómo le diría suéter usted? A ver, a ver, a ver, le diría suéter. ¿Cómo le diría? Sweeter. ¡Vamos a la lupa! ¡Vamos a la lupa! ¡Vamos a la lupa! ¡Vamos a la lupa! El día de la fecha le quiero mandar un saludo al señor Mariano Cambusano. Anoche a las 10 de la noche me manda un mensaje. Mirá, Fabri, esto para la lupa. ¿Qué tipo tiene? Está en River. Yo te quiero... Está en River. ¿Algo de acá? Sí. No, me dice... Mira tú. Mira tú. Mira el programa. ¿Pero le mandó algo de acá? No, 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 no. Me dice, mira el programa y dice, fíjate esta jugada. Fíjate esta jugada. ¿Tiene una jugada acá? Claro, que vio el programa. Él ve el programa. ¿Por qué te preocupás por Herrera que cierre Mariano? No, pero por favor. Pará, pará, pará. Me está quedando laburo nosotros. Pará, pará, pará. Mariano no tiene micrófono. ¿Por qué no te preocupás por el Atlético Rafael? Estamos mal. Estamos mal. Están complicados. Muy, muy. Quiero decir algo. Estuvo Julián Fullano otra vez en el banco. Otra vez. Debutó otra vez en la Copa Argentina. Jugó muy bien contra Argentinos Juniors. Sí, lo vi. Y anoté estuvo en el banco. Me preocupa el momento. Sí, sí, está hablando en serio. No, no. Tiene 13 y 10 Brown. Los dos últimos. Encima perdió un partido hace poquito. Un partido directo, un partido directo. Exactamente. Está muy mal. Es campaña de descenso, lamentablemente, hasta ahora. Pero vamos a ver, vamos a ver. Sí, pero Mariano le hizo un chiste. Lo Atlético de realidad que está pasando. No, pero me tocás terrible. Pero Mariano, el tema no es como que ya está consiguiendo laburo acá. Quiero que laburo. Por las dudas. Acá te limpian. Acá. Por ríste que otro te dice, mirá esta jugada. No, no, sí, sí, sí. Vamos a esta jugada. Una de las dudas del fin de semana. Fíjese esto. Acá, miren esto. Acá qué pasa. Lo agarra, ¿no? Fuera. Después, lo sigue agarrando. Ahí ya lo va soltando. Espérate que siga. Sigan al Leinman después. Sigan al Leinman. Allá atrás. Fíjese. Ve ahí, dudó y se va para allá. ¿Sabe lo que están haciendo ahí? Tiene intercomunicadores. Ah, ok. Fíjate que se van hablando. Pero fíjese esto. Usted es central. Va a marcar a Manino que es grande como Negri. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Intentar sacarle o esperarlo? O esperarlo total Negri. De espalda. ¿Ahí qué va a hacer? Va a descargar. Cuando vos le querés sacar, es obvio que te va a girar. Yo creo que Dani Aido le debe decir, con tanta experiencia, ¿no? Estas cuestiones. Yo creo que lo lleva Negri con el cuerpo a este lugar. Pero vos... Para mí el defensor tiene que estar del otro lado. Pero igual vos, defensor, cuando tenés un grandote así, lo que no tenés que es forcejear. Porque vos con el físico lo vas moviendo. Si vos te le pegás. Vos, el delantero grande, ¿qué hace? Necesita la referencia. Pero fíjese. Si vos no se la das... Lo que yo le dije, el progreso a los intercomunicadores, ¿cómo está jugada? El árbitro no puede ver la línea. Sigan ahora después de la explicación de Fabricio. Había una duda de ir afuera del área. Ves que lo comienza a agarrar. Empieza a agarrar. Sigue adentro. La línea es parte del área. Exacto. Y después ya, cuando lo quiere soltar, ahí está la viveza de Negri también. Porque se tira... Sigue al asistente. Mirá. El asistente se para. El árbitro le consulta. Si fue adentro. Ahí se toca mal oído. Y le dice adentro. Exacto. Eso es importante. Los jueces de línea que colaboran con el área. Sí, está bueno con el área. Porque López ahí pudo haber cometido un error. Si el asistente no le dice adentro o afuera. Sí, tal cual. Tal cual. Vamos a la próxima. Fíjense en esta. La agarró a mano. Una mala salida. Ahí lo limpia. Y empieza afuera el agarrón. Claro. Y ahí está el agarrón. Se lo lleva puesto. Miren la calentura de este jugador. ¿Por qué la calentura? Porque también, si el jugador lo va sosteniendo, llega a cerrarlo. Fíjense. Si el tema... Si el marcengo es... Claro. Ahí lo puede sacar. Y ahí lo... El tema que creo que la calentura es por el pase que da mal. Claro. Se le juntó todo. Empieza ahí la salida mal. Claro. Pero bueno. Fue un penal. Había unas dudas. Pero acá se ve bien, clarísimo, que en una jugada encima le cae la pelota utrera, que en el uno contra uno es desequilibrante. Te trata de buscar siempre jugar el uno contra uno. Y bueno. Es un penal. Y también teníamos la otra duda. Vamos a la próxima, Coto. Que ayer... Sí, para mí se adelantó. Acá, fíjese. No, señor. Mira el pie. Fíjese, ahí estrazamos la línea. Sí. Para mí se... A simple vista... Claro. Fíjate que ayer a simple vista daba la sensación que se había adelantado. Fíjate. Ah, pero tiene la punta del pie atrás. Que tiene la punta del pie atrás. Atajó Nicola de gran nivel. A mí, ¿te dije ayer? No, sí, a mí. A mí se adelantó. Gran nivel. El de Nicola, porque tampoco pelotas bárbaras. Y ahora en el penal lo atajó muy bien. Aparte fue fuerte el penal. Sí, sí, sí. No es mal pateado. Sí por ahí que es a media altura. Si el arquero cuando va a media altura se tira a ese lado es más complicado, ¿no? Que arriba o abajo. Vamos a la próxima. Vamos ahora a las polémicas del partido de Esportivo Suardi con nueve... Con... Tiro. Con tiro. Fíjese acá. A simple vista. ¿Qué ven? Nada. 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 Yo sigo sosteniendo. Mancha. Una buena jugada de lateral. No, no. Poleto en un gran nivel. Fíjese. Ahí todavía. Y el cuerpo saca la mano, ¿no? Lo puede tocar rodillas con rodillas, pero no para acelerar. Claro. Vamos a la próxima. Es un juego de contacto. Sí. Fíjate la rodilla. Sigue la rodilla derecha. Ahí. Puede ser un rodillazo, pero... Fíjate ahora. Ahora la vamos a ver detenidamente. Ahí Poleto. Que te juega todos los uno contra uno. ¿Ves? Ahí. El jugador frena. Fíjese la posición. Pero Poleto ya busca él el contacto. Sí, sí, sí. Poleto busca el contacto con Meijer. No es que Meijer lo toque. No, no. Inclusive Meijer, fíjese cómo adopto una actitud pasiva. Te voy a decir algo. Me da la sensación de que, quieran o no, influye el primer gol de tiro. Sí. La duda del Ops. Sí, sí, sí. La duda del Ops. Sí, sí, sí. Obviamente. ¿Por qué una jugada que tiene que ser sancionada con tiro libre indirecto para tiro y amonestación? Y amonestar. Porque busca engañar al árbitro. Ojo, compra, condicionado puede ser por esa jugada. Pero acá... El tema es que no la protesta nadie el tiro. No, pero yo creo que es más resignación. Yo creo que es más resignación de decir, ya lo cobró. Porque fíjate. Sí, exacto. Como una resignación de decir, no. Sí, porque tiro hubo un partido desde lo mental muy, muy, muy exigido de tiro. Influye también que había dos goles de ventaja. Sí. Esta situación, con un gol solamente, hubiese sido ir con el árbitro... A mí a veces me explican eso. Yo creo que el reglamento es uno solo. Sí. Ni hablar. Sí, claro. Después cuando pasa, viste que... Pero domingo tras domingo nos demuestran que no es así. Algunos nos demuestran que no es así, que el reglamento es según el resultado. Sí. A veces. Sí. Y eso es lo que me preocupa. Pero... Porque otra jugada, si el próximo domingo en un partido 0 a 0, ahorita la cobran, entonces van todos a protetar. Yo, además, yo creo que esta jugada, un 0 a 0, no la cobran. Y bueno, ahí está entonces. Sí. Entonces hagamos un reglamento para el partido, cuando está 1 a 0, cuando está 2 a 0... Yo creo que no se hubiese complicado. Claro, claro. Estas jugadas con otro árbitro en este mismo partido, con este mismo contexto, con el 2 a 0, no lo cobran. Tampoco. Claro. Exactamente. Hay que ver qué vio el árbitro, o escuchó ruido a Canillera o algo. No, no, yo creo que no. Pero yo no vi en la cancha, ni la miré un montón de veces. Para mí, puede que haya un contacto. Lo hay, se ve. Ahora, es para cobrar. Si cobran este peatín, cobran todos los agarrones, todos los que tienen las alas. Claro. Ahora, en la cancha no les dio la sensación de que no había pasado nada. Exactamente. No, no. Y bueno, acá la vimos y, o sea, tampoco estábamos tan errados. Nos dio esa sensación en la cancha. Lo único positivo es la ubicación de la árbitro, muy cerca. Sí, sí. Que en un par de jugadas se ubicó mal. Sí. Muy mal. Sobre todo en la pelota parada. Esa es la pelota detenida. Ubicación del árbitro que uno mira dónde está el asistente y dónde está el asistente. Inclusive la postura de Meyer es esta antes de pararse, sabiendo que el jugador podía. Vamos a la próxima. En esta, ¿qué les dio la sensación a ustedes en la cancha? Misma línea. Que estaba habilitado. Misma línea. Estaba habilitado, ¿no? Exactamente. Nos dio la sensación en la cancha que Mondino en esa jugada estaba habilitado. Coincidimos con eso. Vamos a la próxima, Cota, si es posible. El tema es que usted hace un gol de lateral, ¿no? Sí, sí, una jugada. Después, cuando la vimos ayer, la miré un par de veces con Claudio. Fíjese. La inclinación del cuerpo. Fíjese. Fíjate, los pies están atrás, pero la inclinación del cuerpo. Y la línea está trazada con el pie del jugador, con Almirón. Yo creo que frena tarde, Almirón. Sí. Sí, sí. Si el jugador hubiese intentado seguir, por ahí no iba a tener. De todos modos, más allá que frena tarde, que los pies estén atrás, lo que sea, acá hay posición adelantada. Sí, pero ojo que no tomé como referencia la cabeza. Claro. No, no, la cabeza. Ah, sí, sí. La cabeza del propio. Pero en esta le podemos dar la derecha. Sí, para mí me va a jugar rápida y de misma línea. Ahora, en la cancha me pareció que frena tarde el 3. Muchachos, Almirón. Fíjate igual el pie donde está. Le está sacando una ventaja al pie de Mondino. Sí, pero uno se para y otro entra. Sí, sí, muy difícil. Es muy difícil el momento. Es muy... En esta igualmente nos dio la sensación y acá vemos también que es una jugada de bar esta. Sí, tal cual. Es una jugada de bar. Sí, sí. Porque es muy fina. Hay que ver, como decía usted, la cabeza de Mondino. Yo lo doy a la derecha en esta. Yo creo que él está viendo la línea y está viendo la pierna y la parte de... Me llamó la atención que en esta y en la otra jugada, ¿cómo marcó esportivo? Y vos fijate, mirá este detalle, ¿no? Y después el segundo gol, ¿te acordás? Fíjate este detalle, que están los tres, el lateral, el central y el otro central. Juntos, juntos y después ahí, acá. Pero ¿quién libera todo? De Volken. Sí, con el primer toque. El primer toque de Volken. Que se hizo un montón. Para mí se sorprende esportivo con el armado de tiro. Sí. Con la formación. Sí. Igualmente para mí había una distancia entre los volantes de esportivo y los defensores de... Bueno, algo que hizo bien Ojeda, marcar siempre al 5. ¿Cómo es? Sánchez. No sé, le comían mucho la espalda a Sánchez. Pero le... Y ahí era, no sé si se dio cuenta, ¿por qué no reparamos en que Volken descargaba? Porque jugaban el pase interno para Volken, o sea, saltaban la línea del volante, Volken recibía y ahí empezaban a jugar los volantes de... Tenés que tener un tipo como Volken que sepa... Claro, porque no es el jugador que te va a marcar pase a los espacios. Fijate dónde sale la jugada. Ahí, con ese toque. Ahí se abrió toda la jugada. Ahí quedó todo esportivo. La mayoría trae la línea de la pelota. Sí. Y buena definición de Mondino, ¿eh? Muy bien. Sí. Muy buena. Además de esa. Bueno, y acá nos vamos con esto que fue una de las... Un gol de los mejores del año, ¿o no? Ah. Fíjese. Esto no lo hiciste vos. No, eso me lo hizo Mariano. ¿Viste esos firules de que tiran ahí abajo? No me da para hacer los cositos. Eso lo hizo Mariano Cambursano. Porque le dije, fíjate el gol de coso de... Tengo razón yo. Sí. Te quiero robar la bolsa. Yo también. Ojo para cuando andé por acá. A mí se ensucia la pelota mucho con el centro, el mal centro que tira. Pero acá hay una... O sea, vos le das tanta ventaja a un equipo que maneja tan bien la pelota que tiene, se mueve posicionalmente, imagínate. Claro que después escriben en el Instagram que son todo el tiro. Mirá, mirá el centrito. No, claro. Ahí se ensucia. Acá. ¿Cuánto hicieron? Veinti y pico. Ahora, esa, después. El pase de Gaido. Sí, de Gaido. Esclarece. Creo que el único jugador que no participó fue Córdoba. Claro. Después participaron. Porque arranca el arquero. Arranca el arquero. ¿Son arranca el arquero? Nueve jugadores, o sea, faltaron dos. Dos. Bueno, ¿y está contado el de Porteña ahí o no? No. Chiste, chiste. No me maten el... Volazo. Así que bueno, nos vamos con ese. Volví a escribir, matá. Matá los pantalones. Gracias, Mariano. Gracias, Mariano. Ah, muy lindo. A todos los matados. Son todos hincha el tiro. Yo digo, no tengo problema. ¿Ustedes que no lo dicen? ¿En serio? No, que sin nada, yo no lo sé de nadie. Pero eso... En este programa son todo el tiro. Esa traza. ¿Qué audios de Benú? No, no, de Atlético. Ah, de Atlético, perdón. Yo soy de Atlético, Rafael. Yo soy de Atenas. Yo soy de Atenas. Si a Saludense... No, no, no. A ver, a ver. Pero hablemos en serio un poquito. Y si alguien fuera hincha de un club, ¿cuál es el problema si hace bien su trabajo? Pero si aparte yo lo digo, no tengo ningún problema. No, yo te pregunto, ¿cuál sería el problema si vos haces bien tu trabajo? El problema es el del televidente que lo tiene. Pero su psicólogo no es mío. Yo, por culpa del fanatismo, mi hijo jugó 14 años en primera, nunca lo pude relatar. Me arrepiento hoy. Mirá. Me arrepiento. Porque hay tantos necios del otro lado que confunden todo. Que confunden todo. Yo, gracias a Dios, tuve la suerte de ir, de decir toda mi vida que fui del tiro, fui a la cáncer nueve y me reciben bien y a la del tiro me reciben bien. Claro que hay algunos en el medio, siempre hay algunos que te insultan. Si no me escriban en la red social, a mí habitualmente no me molesta. Porque todos tienen derecho a opinar. Aparte, no está mal. Aparte, una jugada, vos la ves y no tenemos... De hecho, muchachos, no nos ponemos de acuerdo a veces nosotros. A mí me han dicho, hincha de tiro, hincha de nueve, hincha de esportivo, hincha... No. Cuando vos hablás bien de un club, ¿me entendés? No se nota eso. Yo aclaro que cuando Tiro jugó la final, yo quería que Tiro sea campeón, porque son los equipos de acá. Claro. Cuando no yo jugó con Racing de Cora, yo quería que sea campeón nueve morteros. Tal cual. Ahora yo quería que esportivo. Más allá, mi simpatía grandísima por Atenas, quería que le gané porque es un equipo de acá. Yo, pues, no tengo simpatía por los dos. ¿Cómo? Son Beneta. ¿Querés que... Los dos... Tengo simpatía por los dos. No, no. Es muy bueno. Es muy bueno. Yo te acompaño hasta el cementerio, pero no entro. No, pero es así. Tengo simpatía por los dos. No, no, está bien. Está bien, está bien. No, no, a ver, en instancia decisiva, uno que le vaya bien a los equipos de la región. Sí, exactamente. Vamos, mira, a mí me tocó transmitir el ascenso de Benúr, el ascenso de Atlético, el ascenso de Libertad, la final de Esportivo Suárez, la final de Tiro. Y cuando ve las injusticias, nos pasó en San Luis. San Luis, cuando vos ves las injusticias que ves, sobre todo... Y jugaba... Tiro. Tiro con el juguante Cuyo. Ah, tiene que romper las puertas. Sí. ¡Anda la carta, robo! Fue un robo bastante importante y terminó ganando tiros salvándose con aquel gol del Norberto Tato Rivero. Sí, señor. ¿Qué es eso? Instituto. ¿Vos, Instituto? ¿Qué es un muerto? ¿Qué es un muerto? Pero, a ver, no tiene... A mí la verdad que no me molesta que me tiene nada. ¡Nada! Antes lo mejor me calentaba, ya está, ya pasó. En definitiva. Volviendo al tema, pasó la lupa. Vamos a hablar con un hincha de tiro. ¿Hasta cuándo tiene contrato con Bursano? No empecé, no me empecé con... Estoy preguntando hasta cuándo tiene contrato. Hasta que de Micheli salga campeón de los ganadores. Y después nos vamos al Valle. No, vamos al Valle. Bueno, pero para el proceso... Le manejo la prensa. En tres meses te manejo el Alemán. Sí. No, no, también para ofrecerle si le quiere comprar la promoción a Micho y mandarle un regalo a la promoción de San Mariano. Le vamos a mandar un regalo a Mariano. Claro, Mariano. Pero, ya que le hizo eso, mandéle un regalo. Sí, míralo. No quiero decir lo que pienso porque estaría hablando en contra. De la tienda que es de aquí, de la Ciudad Mortero. Pero toda la ropa de Micheli habla en otro idioma. Sí, sí, sí. No, pero no para la de Micheli. Este regalo va para Mariano. Para el padre. Para el padre Mariano que está acá. Entonces... Tenés razón. ¡Micho! No, no. Viene Mariano en el fin de semana, me dijo. ¿Ah, viene? Viene bien. Así que vaya... Listo. Serotonina, que vaya ahí, que... Yo creo que sí. Yo creo que está en condiciones de... Te vamos a regalar un boxe. ¿Eh? No, un combo, un combo. Un combo, un combo. Sí, un combo. Vamos a un combo. Sí, ¿para qué Mariano le lleve a su padre? Léalo. Tiene el combo de uno, que sale 23.700 pesos. El combo dos, que sale 24.600 pesos. El combo tres, que sale 31. Este no sabía definir. Vos te quedaron... Se quedaron... Se quedaron... Se quedaron... Se quedaron... Se quedaron... Se quedaron... En cambio, el otro se quedaron abajo. Me vuelvo. Mariano, que vaya a Serotonina, que se busque el combo que quiera. ¿Viste que los pilotos hacen declaraciones? Se le hace agua a la boca. Sí, sí. No, no. Estás así porque va a sacar el teléfono y me voy a quedar sin Serotonina y va a aparecer acá Serotonina. No, dejame que podemos traer algunas promociones acá de algunos de nuestros amigos. También podemos hacer. Cristian, bueno, nosotros sabías que tenías auto, que teníamos una gárbara. Estuvimos muy atentos a lo que sucedía el domingo con tu actuación. Por eso vamos a ver una gran... No, en serio. La gran final. La podemos ver completa. Impresionante. Final. Bueno, aquí largaban en primera fila Marcos García, Valentín, Ezequiel Valentini, el chico Eisenach y nosotros por afuera. Bueno, ahí pica. Se tocan Marcos García con Ezequiel Valentini y aprovecha Eisenach por afuera, yo por adentro. Quedamos primero y segundo. El piloto del primero es muy jovencito. Sí, es joven. Es jovencito. Tiene, si no me equivoco, dos años dentro de la categoría. Pero, bueno, realmente anda muy bien. Y ahí lo vemos a Matías Franco por afuera, ya intentando hacer un radio diferente a lo que veníamos haciendo los dos primeros. Y, bueno, Matías se la va a jugar por afuera, una carrera que tuvo de todo... Aunque usted no lo crea, el dos es bolardo, ¿no? Porque él habla el plural. Sí, estaba bárbaro. ¿Cuánto hacía que no estaba moriendo? Mi mamá chocha. Claro. No tiene que levantar tanto el buzo. Claro. Pero, bueno, ahí vemos a Matías Franco cómo agarra la punta de la competencia, va a tratar de irse para adelante. Bueno, ahí vamos a intentar pasarlo a Eisenach. Ahí lo hacemos por el lado de adentro. Y, bueno, lo vemos atrás. En pantalla. En plano no aparecía quién va a terminar ganando la carrera. Exactamente. Ezequiel García no lo veíamos todavía en pantalla. Pero fíjense, fíjense por afuera ahí vemos el auto, ese naranja con negro. Ese es Ezequiel García. Venía Marcos García también ahí por afuera. Pero, bueno, Ezequiel busca ir más afuera todavía. Realmente... ¿Estaba quinto? Quinto venía. En un radio de giro mucho más abierto de lo que lo venían haciendo todos. Más allá de lo habitual, digamos, ¿no? Y, bueno, encontró el radio de giro por ahí. Y la verdad que, bueno, ya van a ver cómo se va desarrollando. A pegadito a la cuerda, Molardo, ¿no? ¿Eh? A pegadito a la cuerda. Que, bueno, habíamos analizado un poco que en las primeras vueltas podía pasar de que Matías vaya muy rápido. Y después, bueno, tratando de ver. Y ahí ya viene... Pasa a su hermano. Exactamente. El Secu lo pasa a Marcos García. Ahí vemos después todos los pilotos de atrás. Fíjense que ahí venía Fede Maleto por afuera, Leandro Giraudo. Y, bueno, Mariano García que venía el que estaba actualmente primero en el campeonato, en el playoff. Que venía peleando con Eugenio Mautino, segundo también que era en el playoff. Pero, bueno, se daban maniobras en todos los puestos de la carrera, ¿no? Eso realmente es muy lindo. Y, bueno, ahí vemos ya a Ezequiel donde nos da alcance y realmente maniobra muy buena. ¡Oh, bueno! Nos pasa por afuera. Impresionante. Lo va a ir a buscar a Matías Franco. Y miren, impresionante. Lo quedó al lado ahí, los tres a la par. Cuando el circuito se permite, esto no tiene nada que ver si es de noche o de día las competencias, ¿no? Si está bien presentado, las competencias se pueden dar, buen espectáculo. Fíjense que es de día. Más allá de que todos dicen que, bueno, puede patinar un poco más los autos y demás. Pero la verdad que el espectáculo, cuando se presenta de esta manera el circuito, realmente es muy bueno. Ahí lo pasamos a Matías Franco. Matías nos vuelve a pasar. Y, bueno, volvemos a hacer la maniobra para tratar de estar otra vez en la segunda ubicación. Y tratar de ir a buscar a Ezequiel García, que realmente hizo un carrerón. No aflojó absolutamente nada. Tal es así. Casi no tuvieron tiempo, por ahí a veces, de enfocar los que vinieron atrás. Que Toraza entró la final, pero después hizo un trompo. Sí, Lucas, bueno, no se ve bien. Mariano en una se va, Mariano García se va un poquito para afuera. Y cuando vuelve, yo creo que ahí Emiliano quiere evitar el toque con Mariano. Y, bueno, entra en trompo, lamentablemente, y eso, bueno, le hizo perder muchas posiciones. Pero, bueno, mientras vemos ahí la lucha entre el tercero, que era Matías Franco, y Marcos García por afuera, se corrieron las pre-finales, donde ganó Hernán Filippi en una, segundo Fede Flogna. Y en la segunda pre-final ganó Germán Matier, segundo el San Guillermino Ezequiel Gili. Y aquí quedó séptimo Lucas Toraza, que no pudo entrar a la gran final. Y, bueno, lo que fue la finalísima, mientras vemos ahí las últimas vueltas, yo creía que lo iba a alcanzar, pero no, acá tampoco por tele lo pudo alcanzar. Ganó Ezequiel García, segundo Cristian Molardo, tercero Marcos García. ¿Cómo se fue quedando Franco? Cuarto Matías Franco, sí, empezó a perder rendimiento. Inclusive el chico de Eisenach, que había picado en punta, también, si no me equivoco, creo que llegó noveno. Después en la final se fue retrasando bastante, ¿no? Quinto quedó Leandro Giraudo, sexto Ezequiel Valentini, y aquí quedó en el décimo sexto lugar el morterense Emiliano Toraza. Con estas posiciones y quedando la última fecha por disputarse, que va a ser entre el 7 y el 9 de julio, el campeonato del playoff quedó con la punta para Ezequiel García, con 211 puntos, que pasa a la punta del campeonato, lo pasa a Mariano que quedó con 199 puntos. Después quedan en el tercer lugar empatados en puntos Eugenio Mautino y Marcos García con 154 puntos. Esos cuatro pilotos son los que tienen chances para ir a pelear por el campeonato en la última fecha. De esos cuatro, ¿todos ganaron? No, Marcos García no ganó. No, después Ezequiel... Que ganaremos reglamentariamente y que ganó una carrera temporada. La verdad que tanto Eugenio Mautino como Marcos García la tienen bastante complicada, porque si no saqué mal la cuenta me parece que están a 57 puntos. Extraoficial, no salió de la... Sí, no salió, pero extraoficial. Quedarían a 57 puntos de Ezequiel García. ¿Qué es lo que tendría que pasar en este caso? Marcos tendría que ganar la final, y tanto Ezequiel y Mariano no tanto, pero Ezequiel no tendría que, digamos, en la pre-final, no tendría que entrar obviamente a la final, y en la pre-final tendría que estar entre los tres últimos, que realmente es muy difícil. O sea, lo que tiene que hacer Marco, Paco, mandar a secuestrar a un hermano. A los dos, para que no se deslombrille. O sea, más o menos así. Exacto, y hoy con la cantidad de autos que hay, que son 33, no creo que vaya a variar mucho para la última fecha, en una pre-final están largando ocho autos, si no saco mal la cuenta, ocho autos largaron por cada pre-final, de los cuales el último, el octavo, creo que suma algo de 10 puntos, o sea que... ¿Quién es el otro desubicado que está peleando con los García? Eugenio Mautino. Eugenio Mautino... Esto fue un gran arranque de año. Fue un gran arranque. Espectacular, Eugenio. ¿Había ganado la primera? Ganó varias competencias. No estaba Mariano en la primera, ¿te acuerdas? No, Mariano había viajado. Pero Eugenio Mautino terminó primero en la etapa regular y realmente en el play-off se cayó muchísimo. Yo creo que en una de esas competencias creo que tampoco estuvo presente, no recuerdo bien. Pero bueno, cuando no tenés un... ¿No faltó la primera en el play-off? Me parece que sí. Y cuando no tenés un play-off que, digamos, tenés buenos resultados o por lo menos entrando a la final, realmente se complica mucho, perdés muchos puntos y pasa esto después al final del campeonato. Cuesta mucho después para tratar de pelearlo. Pero bueno, la verdad que una carrera muy linda. La gente se fue muy conforme por el espectáculo que dieron. Muchos sobrepasos. Así que bueno, esperemos ahora la última fecha que se defina el campeonato. Y bueno, que se haga de la misma manera. Respetándose todos dentro de la pista que eso hace que los espectáculos sean también realmente muy buenos. El señor Ezequiel Secu García esto decía después de la carrera. Muy contento, muy contento. Son las únicas palabras y agradecido. ¿Cómo se dibuja todo esto en breves conceptos? Casi pegado al paredón. Tres calles de trabajo. Sobrepasos sin toques entre ustedes y los pilotos. Un comportamiento ideal. Velocidad a pleno. Intercambio de posiciones. ¿Cómo se explica? La verdad que todo lo que vos dijiste. Es una emoción poder correr y poder disfrutar de esa manera. Porque las maniobras, como bien lo decís, se hacen entre todos los pilotos. Y que te respetan. Y uno respetar. Y salir a buscarlo. No quedarse en la fila india. La verdad que eso brinda un lindo espectáculo. Yo creo que es lo principal para que la gente siga viniendo. Para que la familia siga por ahí unida a la familia del Milla. Así que la verdad que muy contento. Muy conforme. Y con una linda carrera. Dejaste el campeonato extendiado. Agarrás la cima del playoff. Pero falta una. Sí, falta una. Hay que correrla. Obviamente es largo. Pero bueno, por suerte llegamos a la anteúltima con muchas opciones. Con las carreras ganadas. Puntero. Bueno, así que queda. Creo que venir frío, tranquilo. A pensar y hacer el numerito. Bueno, se define el campeonato. De los cuatro candidatos, tres son García. Los hermanos van a estar definiendo también el campeonato. Así que bueno, las felicitaciones para Ezequiel por la carrera ganada. Pasamos. Estos locos no se toquen, ¿no? Si llegan a la carrera. Que no. No, que no. Se van a correr a muerte. No, sí. Sí, ya sé que se van a correr. Sí, sí. Y bueno, pero... Son capaz. Vos sabés. Sí, bueno. Es de esa manera. Me parece que es la mejor manera. ¿Lo hacía él también o no? ¿No dijo el otro día que tocaba usted también si tenía que competir con su hijo? Sí, no, no, obviamente. Con mi hermano siempre lo hicimos. Yo creo que si salía a especular, perdés. ¿Se lo hizo en bicicleta? Lo hizo caer. Lo hizo caer al hermano, lo hizo abandonar en la bicicleta. O no. ¿Por qué siempre vuelven a esos temas? Pasadas. Porque son cosas que sucedieron. Sí, siempre. Ya está. Me va a hacer sentir mal. No. No, no se siente mal. ¿Usted no se siente mal? No, no, no. Es un ratito. No se sintió mal con el que lo hicieron el viernes. Se va a sentir mal ahora. La esperación que le haga rota. Qué lindo que me quedaba corto. El peinado. Bueno, pasamos a otra de las categorías que estuvieron compitiendo en lo que fue la localidad de San Jorge, donde estuvieron las categorías TZ y bueno, estuvieron corriendo los Fiat 600, que lo hicieron con piloto titular y piloto invitado, con un muy buen resultado de Gastón Daniele. Pero bueno, lo escuchamos a él, que nos comenta cómo le fue este fin de semana. Bueno, este fin de semana fue una fecha de categorías TZ dentro del Autódromo de San Jorge. Una carrera especial con pilotos invitados para los Fiat 600. Mi piloto invitado fue Federico Mancilla, como en la primera fecha. Y bueno, una carrera, la verdad que positiva para nosotros. Nosotros logramos clasificar en la clasificación de titulares, clasifiqué segundo yo. Y en la de invitados clasificó primero Federico. Así que bueno, largué la final de pilotos titulares en la segunda ubicación. Y bueno, la verdad que teníamos dos autos muy, pero muy parecidos. Todo el fin de semana fue así, las clasificaciones fueron muy ajustadas. Y bueno, la final no fue la excepción. No entraba un alfiler entre los dos autos en todas las vueltas. Pudimos hacer una diferencia con el resto. Y bueno, correr la carrera siempre al límite, clasificando todas las vueltas. La verdad que el que venía punteando la carrera no se equivocó nunca en ninguna vuelta. Yo traté de acosarlo de la mayor manera posible. No se equivocó nunca. Y bueno, la verdad que quise intentar un sobrepaso en la última vuelta. Al final de la recta me abrí por fuera. Había muchísimo viento. No me dio. Y bueno, en la chicana, antes de la recta corta, ahí también intenté una maniobra. Pero la verdad que se defendió muy bien. Y no pude realizar el sobrepaso. De todos modos, estamos contentos con este gran resultado. Nos estamos manteniendo segundo en el campeonato. Seguimos con buenos resultados dentro de la categoría. Así que estamos muy contentos por eso. Y bueno, el piloto invitado largó primero en la final. Se hizo un grupito ahí de cuatro autos peleando por la punta. Se venían pasando todas las vueltas. Y bueno, en la última vuelta, el piloto invitado mío entra segundo. Y en la última curva de la última vuelta, intentó hacer un sobrepaso para ganar la primera posición. Se pasa un poco de largo y pisa el pasto y queda cuarto. Y llegó cuarto en la final. Pero bueno, estamos muy contentos con el resultado. Contento con el equipo. La verdad que el auto está funcionando muy bien. Nos entregan dos autos muy parecidos. Así que bueno, estamos muy contentos por eso. Agradecido como siempre al equipo Lance Competición. Agradecido a mi familia que siempre me acompaña. Que siempre está ahí apoyando. Y bueno, a todo el grupo de publicidades. Que la verdad que hacer que esto sea posible no es nada fácil. Poder mantenernos ahí. Así que bueno, agradecido a todos ellos. Allí la palabra de Gastón Daniele, el piloto Morro Terense. ¿Qué más de segundo en el campeonato? Segundo. De las cuatro competencias, tres segundos y una primero. Y el compañero de equipo. Pero el año pasado también nos fueron uno y dos. Claro. ¿El mismo equipo? Sí, sí, el mismo equipo. La verdad que tienen, por lo que se ve, una diferencia sobre el resto importante. Y bueno, eso lo hace del equipo que tienen atrás. Y obviamente el manejo de ellos también. Hablando de uno y dos, Sebastián Villalba ya tiene equipo. Me lo acaban de confirmar. Acá en la zona norte. ¿Dónde estaba ese equipo? Ya estuvo este fin de semana. ¿Y por qué no lo dijo? ¿Ya estuvo mirando? No, no, no. Le interesa hacer chivo, no le traes... No, oiga. No, no, no. Nueve Freire busca un arquero. No, ya lo tiene. No, no, pero no es Sebastián Villalba. ¿Y Villalba dónde va? Cuando quieran lo... Ah, bueno. Sebastián Villalba va a ser... ¿Se acuerdan que le dije que podía ser Gula Montiel? Claro. El asistente de Daniel Gaido, que no seguía Darío. Se confirmó que va a ser Sebastián Villalba. ¿Se retira? Por lo menos. Y busca un arquero que pueda competir con el arquero titular porque tuvo un par de lesiones el arquero suplente. Claro. Anoche me contó Leo Iglesias esto. Yo no lo sabía. Y después las imágenes que vi del compacto estaba Villalba. Seguramente ya asumió el domingo con Julio. Estuvo el domingo en la cancha. Claro. Porque cuando terminó el partido fue a saludar. Y me dijo, me comentó él. Yo la verdad no sabía. Y busca un volante, no de Freire. ¿Volante defensivo, volante ofensivo o volante... Volante mixto. Mixto. ¿Está acá? Está por la zona norte. Ya en el verano tuvieron un par de contactos. Pero en el verano tuvieron contactos con Velázquez. Y también con otro volante. Ah. Con un volante. Que recordemos que Velázquez juega de todo. Sí. Claro, podría jugar tranquilamente. Es que es volante. Hay uno más. Pero no es Velázquez. Se iban a incorporar. Y también el que busca un volante es San Jorge de Brindos. Preguntaron por Argañarás. ¿El nego? Si no me equivoco está jugando a los barrios. Si no me equivoco. Si no me equivoco. Pero no, está descartado. Desde lo económico. ¿El volante de Freire está jugando ahora? El volante de Freire está jugando. ¿Es que quiere Freire? Sí, no va a ser un jugador retirado. No, no, no. Está jugando de titular, claro. Está jugando de titular. Está en un equipo jugando de titular. Lo expulsaron el domingo. No sé. No me recuerdo bien si lo expulsaron o lo expulsaron. Sí que Baraldo fue un jugador que a Daniel Gallo le encantó y en enero lo habló. Vamos a decir las cosas como son. Baraldo, Velázquez también fue sondeado. Ah, sí, Velázquez. Velázquez fue sondeado por Nueve Freire. Porque, muchachos, son cinco o seis jugadores que todos los mercados van a estar en el nombre de todos. Después está el económico, está el armado del plantel. Pero yo, Tiro, ¿lo podría dejar ir a Baraldo? Porque digo yo, si vos tenés hasta Baraldo es el jugador del club o no debe haber tenido un compromiso pero hasta fin de año o no. Si el préstamo termina ahora, está... Y no, pero lo que pasa es que Vega tiene un préstamo hasta mitad de año. Claro. Vega sí, hasta mitad de año. No sé cómo el arreglo de Baraldo. Pero Baraldo creo que ya estaba. Pero, a ver, ¿Baraldo ha sido el jugador más parejo de Tiro? Sí. Sí. Hasta... Hasta este último tiempo. Hasta el dengue. Hasta que se enfermó. Sí. Y bueno... Jueador importante para Tiro, ¿no? ¿Y qué va a ir a buscar tan lejos los dirigentes? Porque no solamente en ese equipo, eso no. Y otro volante que está entrenando y que en las próximas horas de una reunión es el nueve de morteros. Es casi un hecho, o una gran posibilidad, no un hecho, que Blanchetti vuelva a nueve de julio de morteros. Está entrenando. Justo hablábamos el domingo. Va a haber una reunión de los dirigentes con el padre. No sería inconveniente el pase que está en Italia. El juego está muy a gusto y ya lo consultaron con el técnico. Así que, por lo que dicen, del lado dirigencial de nueve, van a tener una reunión. ¿Qué jugador? Para nueve, ¿no? Pero dicen que no ocupa ficha. ¿Por qué él debe estar a préstamo en Italia? ¿Caso Vega en San Jorge? Claro. Porque son jugadores propios que vuelven a préstamo. Claro, porque está préstamo en Italia Blanchetti, ¿o no? Eso es lo que me decían... Entonces no ocuparía, pero es un refuerzo, igual que Vega si vuelve a San Jorge también. Me decía la Palma, bueno, lo de Vega porque es jugador del club, pero él quiere un volante. Él quiere un volante. No, porque... Son dos incorporaciones. Claro, dos. Claro, pero San Jorge puede incorporar tres. O sea, incorporar. Claro, si vuelve Vega, es tuyo. Claro, pero San Jorge está teniendo uno de los goleadores del campeonato. Sí. En ese puesto. No, pero tiene varios jugadores que hicieron muchos goles en la ofensiva. Sí, estaba fijándome en la cara. En la ofensiva... Bueno, nueve mismo también. Sí. Quiroga, Gómez, Cabrera tiene cuatro. Tiene varios, hay equipos que... Gómez tiene... Seis. Los mismos Poleto y Núñez. Claro. En esportivo. Bueno, siempre hablamos los mismos nombres. Sí. Sí, sí, hay dos jugadores. Y es un hecho que Pavón, el volante de Junior, se va. Tiene una prueba en talleres, de la semana. Y si no, sería Chile. El destino. Muchos movimientos más que le preguntan a los dirigentes, no, nosotros mientras estamos jugando, no. Esto es viejo como el fútbol. Y hay equipos que el objetivo es retener a los jugadores. Sí. No, porque eso también es... Eso es... Porque puede incorporar a dos nomás. Claro, eso me dijeron esencialmente por el lado nueve, no los demás clubes. Que teniendo en cuenta que no se va nadie, hasta ahora, la idea es sumar... Como que el lugar más tranquilo en movimiento es nueve. ¿Qué te da la tranquilidad? No, no, sí. ¿Sabés qué te da la tranquilidad? La tabla de posiciones, papá. Y fíjate, hace comparación con el año pasado. Claro. Que se le fueron dos jugadores. Cuatro. No, más se le fueron. Se le fueron, pero a mitad de año. Se arrancá con lo de Smith, que era un juego franquicia, que lo querían todos. Claro, pero a mitad de año. ¿Recordás que tuvo una parte no tan buena? En medio del torneo. ¿Quién se fue? Blanchetti. Gómez. Gairo del Quiroga se venía a Freire. Gairo del Quiroga. A Nueva de Freire se ha venido. Me está faltando uno. Marcengo no se ha venido. Martelotto se fue a mitad de año. A tiro. A tiro. Martelotto fue figura en el campeón el fin de semana. Carrilobo. Carrilobo. El equipo que elige el padre. El Tato Martelotto. Pero mucho movimiento de pase. Sabe lo que quiere el jugador. Lo conoce. Sí, sí, claro. Sí, claro. Y haces caso o haces caso ahí. Claro. Mucho movimiento de pase. Y otro dato que pregunté, por el próximo regional. Porque muchos se incorporan ahora para jugar al regional. ¿Cuándo arranca el regional? Arrancaría. Es muy difícil. Octubre. Octubre, habitualmente. Pero pasa después de tener otro mercado de pase. El tema que me decían, esportivo lo va a jugar, esportivo Suardi. Y pregunté por nueve. Me dijeron, ¿para jugar? ¿Por jugar? No. Para jugar, es decir, de gastarte económicamente, físicamente, no. Descansa bien y hace un buen plantel para la temporada que viene. Estas son algunas nuevas. Yo nueve con este plantel, estando en el nivel que tienen varios, si podría jugar tranquilamente un torneo a otro nivel. Con el nivel, porque tal. Yo, para mí, no tiene recambio. Tendría que tener un recambio. El tema es los dos torneos. Bueno, porque vos jugás octubre y va a estar justo en el medio de la definición, las últimas seis, siete, con este. Por eso le va a pasar a esportivo. Estos 14, 15 jugadores, podés jugar un solo, los protagonistas, en un solo torneo. Un torneo. Cuando se te superpone los dos, es difícil. Empezó a tener complicaciones defensivamente. Los centrales no los puede recuperar y constantemente está cambiando los centrales. Pero, digamos, ¿qué es lo que tapa todo esto? Que ofensivamente es demoledor. O sea, entonces, todo lo defensivo que está teniendo inconveniente, tendría que, estamos hablando de incorporar fuerte para poder. ¿Pero tenés quién fue? ¿Andreo y Marcengo los centrales? Claro, volvió Marcengo. Marcengo y Germignani fueron al banco. Sí, no me acuerdo el lateral por la derecha. Ya te lo hubo. Agustín. Ya te lo hubo. Bien, tenemos algo que nos marcaba Chirola en el gol. En el penal atajado de Nicola a Centro Social y Deportivo Gringman. Acá no hay dudas de que, ya lo vimos, que no se adelanta la requero. Y le vemos esta imagen de atrás. Y también, lo que queremos ver, si hay invasión o no. Bueno, acá ya estamos muy detallistas y no es el voto de los árbitros, ni se crean, es mucho menos. Y menos, también entendemos que por ahí, cuando vos has dejado un ven en un clásico, es muy raro que te lo anunen por invasión. Salvo que tengas el VAR. O Castrilli. No dicen que hay mucha invasión. A ver. Sí. Marcador central. Yo para mí es mínima. No, no. No es normal. Perdón, perdón. Perdón. Sí. Un paso, o medio paso de invasión. Pero estamos, acaemos en lo mismo, claro. Si no, no se tendría que patear el penal. Eso es cierto. Eso es cierto. O los partidos. Eso es cierto, coincido. Encima, imaginen un clásico, un penal que se atajó. No, lo que hubiese sido. Castrilli sí lo hubiese hecho. Castrilli en su momento. Y en primera se está haciendo por el VAR. Claro, en primera se está haciendo, pero es muy... Muy difícil la guía regional. Ojalá saquen el VAR. Destruye el fútbol. Yo para mí. Destruye el fútbol. No sé. ¿Cuál es la... En Inglaterra? Lo saca. Están analizando y saca. No, pero yo creo que el VAR tiene que estar para algo, solamente algo grosero. Claro, claro. Grosero. Yo creo que, por ejemplo, la de Mondino... Eso no. Ha pedido por equipo. Sí, tal cual también. Pero te doy un ejemplo, la de Mondino. Que vos ves que están los pies. ¿Cuántas hay en base? O sea, el ver el torso o eso... No, tiene que ser un upside de dos metros, tres metros. O una mano que... El Mondino que estamos viendo, si la cabeza es hacia el VAR. Eso no, no, no. Bueno, este pasó en un partido atlético. Hay gol anulado. ¿Qué gol anulado? Que en teoría está adelantado el brazo. El brazo no se cobra. Y sin VAR. Y sin VAR. Y sin VAR. Muchachos... No tiran al bombo, eso es lo que pasa. No están tirando al bombo, es cierto. No, sin VAR. La defensa del domingo... Estábamos buscando, ¿no? De nueve. Sí. Del viernes, perdón. Peralta, Andreo Marcengo Gaido. Peralta, Andreo Marcengo. Hoy es la defensa ideal de nueve. Y recordemos, entró Germignani para limpiarse, tarjetas. Claro, claro. Pero muy rápido se hizo, no sé si viernes jugadas. No, no. Entró en la primera jugada, se hizo amonestar, faltaba todavía. Aseguró, aseguró. Se aseguró. Y, bueno, y Buto, que va a agarrar minutos también. Y recordemos que no está Quiroga nueve por ese problema físico, ¿no? Claro. Que seguramente lo resguarden otra vez el viernes. Hoy se jugaría la semi. ¿Esa sería la defensa para ustedes o no? ¿Esa sería la defensa ideal? No, depende mucho de la parte física, de cómo estén. Cambia mucho, pero ha cambiado mucho por el tema de suspensiones, lesiones. Sí. Hoy, sí, creo que sí. Peralta viene jugando desde que se recuperó. Claro. ¿Cuándo? Gaido viene jugando siempre. Salvo que a veces se tira al medio por la punta. ¿Y Andreo se ganó el lugar? Sí, Andreo se ganó el lugar. Andreo y Marcengo terminó siendo capitán otro día. Sí, por el perfil, ¿no? De Andreo, ya ha tenido buenas actuaciones. Le ha sacado el puesto a Germiniani. Germiniani arrancó, dejó mucho el banco, fue la lateral. Porque arrancó cuando Germiniani. La defensa, el primer partido había sido Germiniani, Marcengo, recuerdo Peralta y Gaido. Exactamente. Y la temporada pasada, uno de los que era titular, que habitualmente era titular, era Vuto, pero tenía mucho problema con la lesión, que de hecho fue intervenido quirúrgicamente de una hernia y ahora estaba volviendo. Y el tema es el volante central de nueve. El volante central es Camperi, que ahora fue expulsado, pero Ravalo. Ravalo y Camperi. No, y Camperi ha tenido mucha participación. Ravalo estuvo en el banco. Batch, si está bien, es titular. Titular, porque bueno, no estuvo por la distensión del ligamento. Pero me dijeron que es un toro, o sea, ya se recuperó. Después, bueno, ahora va a jugar Ravalo. Ravalo juega en el clásico, ¿no? Sí, arrancó. Casi no termina. Claro, que lo sacó en el entretiempo. Y lo que es Inamovilista, no todos son los cuatro arriba. Sí, los cuatro. Cabrera, Gómez, Quiroga y Volati. Quiroga y Volati. Volati, Cabrera, Quiroga, como quieras ponerlo. Me dice que Quiroga no jugaría el fin de semana otra vez. Tiene esa chance, nueve, de poder cuidar. Pero claro, pero esa es la ventaja que te da esa noche. Son tres partidos el fin de semana, viernes. Tres viernes, sí, señor. Confirmado. Confirmado. El único que al domingo es Freire con centro, el domingo. Y el resto, todo el viernes. Ojo, por reglamento, no tienen obligación de jugar todo a la misma hora. En la última fecha. Sí, en la última. La última. Sí, veremos cómo llegan. Si ha llegado definido. Claro, con resultados puestos. Puede que no jueguen domingo, la última fecha, por ese fin de semana súper recontralado. Ah, claro. Claro, sí. Sí, pero el tiempo se acuerda todos. Todos se tienen que jugar. Si no, el día de disputa es el domingo. Si es que ya no está todo definido. Sí. Padre, yo decía algo. Nueve Freire y centro van a jugar con los resultados puestos. Claro. Sí, pero hay un caso. El resultado más importante es el de ellos. El de ellos. El de centro y Freire. Sí, pero una cosa es que Sportivo Suardi le gane a nueve. O sea, más allá de que vos tenés que jugar inconscientemente, te puede. No es lo mismo si nueve le gane a Sportivo que lo aleja. Es el margen de un empate. Hoy, el mano a mano en ese puesto de clasificación está entre esos dos. Más allá de los otros. Ve un mano a mano. Sí. Sí. Por eso es que depende de su propio resultado. De Sportivo uno depende más de su propio resultado. No. Necesita que pierda punto los que están arriba. Y los dos que se enfrentan, alguno va a sumar. Lo que le conviene ahí. ¿Y Tiro puede abrochar? Tiro puede abrochar la clasificación. Sí. Si gana, clasifica. ¿Qué horario tienen? 20-22. 20-22. ¿Se queda bien? Sí. Ahí está. Ahí está, mirá. Muy bien. Bueno, los dos arriba ya están clasificados. El nueve y San Jorge. Hay quien es uno y quien es dos. San Jorge puede ser uno, puede ser dos, puede ser tres, puede ser cuatro. Diferencia de gol. 21-11. No cuente la diferencia de gol, sino resultado entre sí. Recordemos que en la primera rueda, San Jorge le ganó nueve y que se enfrentan en la última. Si San Jorge empata, no, no, empata no le alcanza. Si le vuelve a ganar nueve y termina los dos en 29, que nueve no saca más ningún punto, el primero es San Jorge. Por más que no tenga la diferencia de gol, sino por resultado entre sí. Muy bien explicado. Hay un dato, muchachos. Por algo suena el uno y el dos de la tabla. Fíjese cuántos partidos perdió nueve. Sí, exacto. Sí. Uno. ¿Con quién lo perdió? San Jorge. No es casualidad. No es casualidad. ¿Y San Jorge ha perdido uno de los primeros partidos? ¿Con Tiro? El primer, sí, segundo. ¿Con Tiro de local? ¿San Jorge perdió de tiro? ¿Con Tiro de local perdió? ¿Tiro no está invicto de visitante? Sí. ¿Tiro está invicto de visitante? Tiene dos empates y el resto todos partidos. Es increíble. La campaña de tiro es muy atípica, por esto que marcamos. Es más, a tiro dicen que no quiere jugar de local. Tiro fue de visitante la semana. Creo que le daría la localidad. Y hoy estaría, claro, jugaría con San Jorge de visitante. ¿Quién? Tiro. Tiro jugaría el Paglacemi con Tiro y nueve morteros con nueve Freire. Hoy. 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 Freire gana, muchachos, el fin de semana. Si gana Tiro y gana Freire, chau. Ya están los cuatro. En la última fecha se puede definir. Puede alcanzar Esportivo si le ganan nueve morteros. Claro. Se ganaron uno y uno. Me parece que fueron los dos cero. Que Freire ganó dos cero en Suardi y Esportivo ganó dos cero. Uno. Dos cero, sí. Dos cero o dos uno. Dos uno. Dos uno. Hay un dos uno. Ahí está. Bueno, pero gran parte se puede definir el fin de semana. Después sí que era la última fecha, veremos. ¿No? Aquello de tratar de sumar para acumular puntos, una gran definición. Que, insistimos, por más resultado que se den el viernes, nueve Freire, centro, saben que centro tiene una sola alternativa. Sí. Ganar. Es ganar porque el empate le sigue favoreciendo al nueve Freire, aún si gana Esportivo Suardi. Porque Esportivo sería 19. Y después tiene que volver a ganar contra Tiro en la última fecha. Centro. Centro juega con Tiro. Y Esportivo va a Junio. Claro. Última fecha es clásico. En el Chito Duto, en Barrio Sui. Ahora todos los años cuando llegan estos momentos venimos diciendo lo mismo. Hacemos porque siempre llegan a las últimas fechas con muy parejo todo. Habla de la paridad. Lo único, muchachos, sí, creo que estamos de acuerdo, es la abrupta caída de Junio. El año pasado estuvo ahí en la conversación. Y este año no arrancó tampoco. Más en la apertura. En la apertura, exactamente. Estuvo en la conversación. Y bueno, y esto de porteña, ¿no? Bueno, insistimos. Y que el año pasado no había esta diferencia. No. No. No hubo un equipo tan contundente. Pero insisto, fíjese. Que Tiro es el tercero. Quería rondear eso que dije antes. Nueve primero y perdió un solo partido. Lo perdió con San Jorge. Y San Jorge perdió un solo partido. Recordemos jugar una sola vez. Nueve y San Jorge. ¿Y usted qué decía? ¿Con cuántos puntos se clasificaba? Y con 24. 24-23. Fíjese. Históricamente. Tiro, si gana, se va a 23. Históricamente, Fabri. Y nueve de julio también sería 22-23. Y clasificaría con eso. Quería decir que San Jorge tiene un solo partido y lo perdió con Tiro. Por eso Tiro es el tercero del campeonato. Por algo es el tercero del campeonato. La tabla siempre te da los números. Esta posibilidad. Sí. E insisto, hay una fase clasificatoria de Tiro increíble. Fíjese que tiene más partidos perdidos. Claro. Que el cuarto y el quinto. Exacto. Pero claro, fue muy contundente y esencialmente visitante. Ganó como San Jorge, ¿no? Claro. Ganó seis partidos. Ganó seis partidos, que es mucho. Y de los cuales ganó dos de local, sumando el último. Claro, porteña. Cuatro de visitante. Cuatro de visitante. Y los dos empates son de visitante. Entonces, si mal recuerdo, está invicto de visitante Tiro. Sí. Está invicto de visitante. Tiene cuatro victorias y dos empates. Salió Airosa. Claro. Que nueve había ganado todo de local. Y Tiro había ganado todo de visitante. Y dos salidas seguidas a Suárez. Ganó uno a cero y dos a uno, creo que fue. Las dos salidas a Suárez, que recuerdo. Dos a uno en Porteña. A Sportivo le ganó en el último minuto. Sí. No empató con Freire. Sí. Cero a cero. Cero a cero. Se atacó el penal Ricarte. Sí. Pega en el palo y ataja el rebote. Sí. Bien. Linda definición para el viernes. Sí. ¿Nos quedó algo de básquet? Esta noche Atenas, con Racing de Chivilcoy. Si Atenas gana, se pondrá 2-0. ¿Lo pronunciaste bien? ¿A cuál? ¿Atenas o a Racing? Atenas. ¿Es Atenas o a... Artenas. Artenas, sí. Y bueno, les decíamos mañana el Clásico. Esportivo Unión. Y el viernes, la última fecha... ¿Mañana qué los juegas? ¿Veintiuna? Veinte y veintidós. Ah, veinte y veintidós. El local. Sí, esta noche Atenas, veintiuna. Ah, veintiuna horas. Tiene que jugar la U-17 también. Claro, exactamente. Que anoche hubo un choque de invictos. Entre Esportivo y Tiro, la U-19 ganó Esportivo, ganó ampliamente. Bien. Creo que fue 86 a 68, si mal no recuerdo. Mañana juega de local, recordemos, Esportivo con Unión de San Guillermo en el Gigante de la Avenida. Veinte y veintidós. Bien. ¿Y el otro partido con Porteña? El lunes. Lunes. Y ya después se vienen los playos. Ya bien. El viernes termina la fase regular. Miércoles, viernes, lunes. Lo que pasa es que el domingo también juega Tiro por el Pre-Prefederal y juega la Unión. Juega entre sí. Tiro juega local con Unión de San Guillermo. Bien. Preparándose para este torneo también, ¿no? O compitiendo en este torneo también. Muy bien. Hemos llegado al final. ¿Usted le haces algo, Bringo? Queda nomás a nivel nacional. Estuvo corriendo Tommy Breso. Toma Breso en las TC Pickups. Donde en las pruebas de clasificación había quedado en el tercer lugar. Venía muy bien en la gran final. Lamentablemente, un capó de otra de camionetas quedó en el medio de la pista. Lo agarró Tommy Breso. Eso hizo que se le rompa el piso de la camioneta. Y la verdad que en la recta perdía mucha velocidad. Fue perdiendo posiciones hasta llegar en un muy buen sexto puesto, ¿no? Por ahí la pretensión de él era de estar en el podio. No lo pudo hacer. Ganó Ignacio Fahín. Y sexto quedó Toma Breso, el piloto aquí de Mortero, en las TC Pickups. Que corrieron en la plata. El de Villa Minetti. Exactamente. El tomador Fahín, que ganó en dos categorías el fin de semana. Sí, señor. Digo yo, tres vueltas, el capó ahí. ¿Nadie puede entrar a sacarlo? No, no, porque tuvo tres vueltas. En realidad no sé. Yo la verdad que no la vi a la imagen. Quedó en el medio de la recta. Lo explico. Se vuela. Claro, lo que pasa es que... En el medio de la recta. Sí. O sea, cuando a la gente se tiene que pasar... Es muy riesgoso. Lo que tenían que haber hecho es haber puesto un Payscar. Un Payscar para poder sacar el capó. Si no es muy riesgoso, en plena recta, sacar. Porque, bueno, si se llega a tocar algún auto o algo, la distancia para el colaborador, digamos, un banderillero, sacar eso es muy complicado. Tendría que haber puesto un Payscar. Pero era un elemento contundente que puede dañar un parabrisas. Te puede golpear. Sí, exactamente. Lo levantó, lo tiró para el costado. Y ahí rompe el babero. Y quería decir algo también que en categoría sub-17 juega mañana, viernes y sábado, 9 de julio, Morteros, con Sastre. En el horario habitual. Miércoles 12, mañana, 13.30, Juan 9 de julio, el regional. Los chicos. Muy bien. Con esto nos vamos. Nos reencontramos el próximo viernes. Será hasta el viernes. Chau.